Hay tres personas en la Deidad, mejor dicho, tres manifestaciones de la sola persona en la Deidad, y todas esas cosas, ¿ven? Ahora, así como Jesús vino la primera vez, Él ha estado aquí una vez, ¿no ha estado? Él vino para redimir a su novia, Él viene la segunda vez para recibir a su novia, arrebatarla para un encuentro en el aire, y viene la tercera vez con su novia como rey y reina, ¿ven? Así que entonces, entonces también hay tres, las tres manifestaciones de Dios. Dios mismo se manifestó una vez en la dispensación del Padre, mientras guiaba a los hijos de Israel. La siguiente vez que Dios mismo se manifestó fue en la dispensación del Hijo, el Señor Jesucristo. La tercera vez que Dios mismo se manifestó es con nosotros ahora, el Espíritu Santo, ¿ven? Tres manifestaciones, todo en tres. Entonces, ahora, entremos en nuestra lección. ¿A cuánto les gusta leer la Biblia y solo...? Oh, yo sencillamente la amo. Si es la voluntad de Dios, cuando regrese, yo voy a tomar un pequeño descanso ahora, por una semana o dos. Así que cuando regrese, si es la voluntad de Dios, yo quiero llevar a cabo un avivamiento aquí en el tabernáculo, solo un avivamiento de enseñanza, y vamos a tomar una parte de la Biblia y solo seguir por toda nuestra... ¿Recuerdan? ¿Cuántos que tienen mucho tiempo aquí recuerdan cuando solíamos tomar como el libro de Éxodo y estudiarlo, quizás por meses y meses, y nunca salíamos de Éxodo? Yo entré en Job en una ocasión y casi nunca salí. ¿Recuerdan eso? Una señora me escribió una carta, decía, hermano Brana, ¿va usted a quitar a Job del montón de ceniza? Yo continué con ese solo tema del pobre Job sentado allí sobre el montón de ceniza. Ustedes saben, todos sus amigos lo desampararon, fue herido por una zarra maligna y todo. Yo sentía mucha lástima por Job hasta que yo, y luego, como el Señor cambió y lo bendijo porque él vivió lo mejor que sabía bajo el holocausto. Eso es todo lo que él sabía, y él, para confesar sus pecados, y él fue y tomó a sus hijos y ofreció un sacrificio. Dijo, ellos pudieron haber pecado secretamente y ellos no lo saben, como él era un verdadero padre y Dios le dio de nuevo a todos sus hijos al fin. ¿Sabían ustedes eso? Miren, yo les quiero preguntar algo allí. ¿Todavía recuerdan cómo él le dio de nuevo a sus hijos? Ahora recuerden, él le dobló todo. Él tenía al principio tantos miles de bueyes cuando se los quitaron todos. Él le dobló esos bueyes. Cuando le quitaron las ovejas, él le dobló las ovejas. ¿Pero recuerdan? Él tenía siete o doce, creo yo, que eran, no recuerdo ahorita cuántos eran, hijos e hijas. Pero él tuvo la misma cantidad de hijos e hijas. Dios se los dio a él. ¿Es correcto eso? ¿Ven? Él le dobló todos los bienes aquí en la tierra. Miren, pero sus hijos e hijas, todos ellos fueron matados. Pero él le dio la misma cantidad de hijos e hijas. ¿Se fijaron ustedes? ¿Pensaron en eso? ¿Recuerdan ustedes cuando le enseñamos? ¿Ven? ¿Dónde estaban esos hijos e hijas? En la gloria, esperándolo a él. ¿Ven? Él le dio a él cada uno de ellos. ¿Ven? No hubo uno solo de ellos que se perdiera. ¿Ven? La misma cantidad de hijos e hijas que él especificó. Primero, él especificó la misma cantidad al último. Pero él le dobló su porción de ovejas y bueyes y demás de esa manera. Pero sus hijos e hijas, todos fueron salvos, esperando en la gloria que Job fuera a ellos. Oh, hermanos, eso vale la pena. ¿No es así? Muy bien. El libro de Hebreos, Pablo, en mi opinión, Pablo hablando a los Hebreos, separando la ley de la gracia. Y tomamos, quizás leiremos solo un par de versículos de los primeros versículos del capítulo 10, pero luego vamos a empezar en el 19. Pienso que nosotros, veamos, la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Ahora, yo pienso que si aclaramos esta primera parte, Pablo les está tratando de decir a ellos que las viejas leyes eran una sombra de los bienes venideros. Ahora, ellas, una sombra es algo, si usted va hacia la pared, o de esta manera, contra las luces, usted se dará cuenta que su sombra va delante de usted. Si usted estuviera caminando hacia la puesta del sol, su sombra estaría detrás de usted. Ahora, fíjense, toda la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, ven, solo una sombra. Ahora, bajo la dispensación vieja, Pablo estaba tratando de decir que el hecho de que ellos fueron circuncidados, los varones en la carne, era un tipo de la circuncisión del corazón del Espíritu Santo de este día. De cómo ellos guardaban los mandamientos allá en el pasado, los cuales fueron escritos en las tablas de piedra, en los posteros días, Dios dijo que él los escribiría en las tablas de carne de nuestro corazón. Ahora, la única manera ya en el pasado que ellos sabían que algo estaba incorrecto, no robarás, es que ellos lo tenían que ver en los mandamientos. Y la ley fue añadida por causa de las transgresiones, porque si no hay ley, bueno, si no hay, no hay ley, no hay pecado. Porque si no está mal, si no hay ley en esta ciudad que diga que ustedes no se pueden pasar una luz roja, ustedes pueden hacer eso. Bueno, si ustedes se pasan una luz roja, ustedes no han hecho un mal, porque no hay ley que diga eso. Así que la ley trajo ira, o mejor dicho, expuso el pecado. Ven, ellos no tenían, ellos hicieron todas esas cosas allá abajo, antes de la ley, y ellos no estaban en pecado, porque no había ley para decir que ellos estaban en pecado. Pero cuando vino la ley, la ley fue añadida hasta que vino la perfección. Ahora, el hombre siempre ha tratado de encontrar algo para él mismo salvarse. Él está haciendo todavía la misma cosa hoy en día. Él sencillamente no ha fallado en hacerlo. En la India, la semana pasada había gente que llegaba que estaba totalmente ciega por mirar el sol, tratando de encontrar paz para su alma. Algunos de ellos con las uñas de sus dedos crecidas hasta por atrás de sus manos, así, tratando de encontrar paz para su alma. Decían que ellos nunca habían bajado sus manos, y las habían tenido levantadas por 40 años, tratando de encontrar paz. Otros casi habían quemado completamente sus pies, pues ellos habían caminado sobre brasas calientes para tratar de encontrar paz, para pacificarse con los dioses de ellos. Se acuestan en vidrio, en botellas quebradas y cosas, se acuestan en madera con clavos y todo, tratando de encontrar paz. Y no hay paz para ellos porque todo es idolatría. Y nosotros aquí, en América, no cruzamos la calle para encontrar paz para nuestra alma del verdadero y genuino Dios viviente. Correcto. Pero miren, todas esas cosas, esas ideas paganas del hombre. Fue allá en el pasado, cuando Dios envió la ley, y fue añadida para mostrarnos que estas cosas eran pecado. Pero miren, esa ley no podía quitar el pecado, únicamente magnificó el pecado. ¿Ven? Porque si no hay ley que diga que usted no pueda hacer eso, bueno, no es, no es, si usted comete o quebranta eso, eso, usted no la puede quebrantar porque no hay ley para quebrantar. Pero cuando la ley llega a su efecto, entonces el pecado se manifiesta, entonces ellos estaban, ellos decían, no robarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, todas esas cosas, ellos las hicieron antes, pero no podían ser consideradas como pecado, porque no había ley en contra de eso. Pero entonces, cuando vino la ley, hizo al hombre comprender que él no puede robar, él no puede mentir, y que él no puede cometer adulterio, y todos los mandamientos son los magnificados, pero todavía, esa ley no quitaba el pecado. Ellos únicamente trajo al hombre a reconocer que era pecado. Entonces, cuando vino Cristo, Cristo vino para quitar el pecado, ¿ven? Ahora, la única cosa que hizo la ley, es que les dio a conocer que un sustituto inocente tenía que morir por el culpable. Esa ley empezó allá en el huerto de Edén. Y entonces, ahora, ellos ofrecían una oveja o un güey o algo, y lo mataban, derramaban la sangre en el altar y demás, porque era lo que cubría, o un sacrificio sustituto, pero eso nunca podía quitar el pecado, porque no hay fuerza suficiente en la vida de un animal para expiar por una vida humana, porque más elevada es la vida humana que la vida de un animal. Ahora, aquí estamos sentados esta noche, probablemente somos alemanes, irlandeses y demás, y alguna gente de color, ellos no importa si son negros, blancos, amarillos, o cualquier color que ellos sean, de una sola persona provino cada uno de nosotros, ¿ven? Eso puede científicamente probar que uno puede ir al pueblo más negro de África y conseguir al hombre más negro que usted puede encontrar. Y si usted estuviera enfermo, él le pudiera dar una transfusión de sangre. Su sangre es exactamente como la de él. O usted pudiera ir a China y conseguir al hombre más amarillo allá en China, y él le pudiera dar una transfusión de sangre, ¿ven? O del hombre más moreno que hay en la India, él le pudiera dar una transfusión de sangre. De una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, pero no hay un solo animal en el mundo que se compare con la sangre humana, ¿ven? La sangre animal en cada uno de ellos es diferente, pero la sangre humana es toda la misma. Ahora, si eso no quita la idea de algunas de estas personas que hablan y enseñan en la escuela aquí que nosotros hemos evolucionado de la vida animal, si eso es así, entonces el animal le pudiera dar a un humano una transfusión de sangre. Pero la sangre, la vida humana, es la misma. Pero la vida animal, algunos de ellos, por ejemplo, la serpiente, ella es de sangre fría, un pez, él es de sangre fría, pero miren, un oso, un alce, o un perro, o un caballo, ellos son de diferente clase. Ninguno de ellos, ninguno de ellos pudiera transfundir sangre uno al otro, porque todos ellos son diferentes, pero en el ser humano es toda la misma. Entonces, por medio del sacrificio de la sangre del animal, solo era un sustituto bajo la ley, hasta que vino Jesús, el cual no nació de ningún hombre. Ningún hombre en esta tierra fue su padre. Él tuvo una madre, y la madre fue una virgen, la Virgen María, una muchacha como de unos dieciocho años de edad, y el Espíritu Santo le hizo sombra, siendo Dios el mismo padre, y lo crió, el mismísimo que habló el mundo a existencia. Solo habló. Ustedes saben cómo entramos en ello el domingo. Cuando Dios habla, tiene que ser así. No hay manera en absoluto de apartarse de ello. Dios dice, sea, y tiene que ser. Nada. La mismísima palabra, y la palabra era un pensamiento. Dios, cuando él, antes, una palabra es una expresión de un pensamiento. Dios lo pensó en su mente, y lo habló a existencia. Y nosotros tenemos fe en nuestro corazón, la fe de Dios en nuestro corazón, y lo podemos ver claro, llega a ser una fe, y entonces lo hablamos, y viene a existencia. La misma cosa, porque la mente de Cristo está en el hombre. Eso es lo que produce las sanidades y demás. Cuando usted capta esa revelación perfecta de lo que usted está haciendo, entonces usted sabe cómo caminar. Eso es. Porque esa es la caminata cristiana. Ahora, pero la sangre de animales no quitaba el pecado. Entonces, cuando vino Jesús, siendo Dios mismo, manifestado en carne, su sangre no provenía de la sangre de ningún otro hombre. Cada uno de nosotros, todo profeta, todo gran hombre, era sangre humana. Pero este hombre tenía sangre divina. Dios mismo crió la célula de sangre, y la persona, usted proviene de una sola célula de sangre. Si usted la pudiera alguna vez mirar bajo un microscopio, yo lo hice hace unas cuantas semanas, y en la reproducción de animales, así que ustedes, o mejor dicho, de ganado, hay decenas de millares de gérmenes allí, y esos gérmenes, pequeñas células de sangre, germinan al óvulo, y esto es lo mismo en el humano común. Pero en el, en este caso, Dios mismo crió esta célula de sangre sin ningún acto de un hombre en lo absoluto, y de allí provino su propio Hijo, Cristo Jesús, en quien Dios mismo habitó dentro, haciéndolo a él, Emmanuel, en la tierra. Ese es el cuadro. Eso es lo que ustedes tienen que creer para ser salvos. Y luego Jesús, gratuitamente, no lo tenía que hacer, sino gratuitamente, con el amor en su corazón por su prójimo, murió en el Calvario y derramó esa sangre con los pecados del mundo sobre él. Pues él llevó nuestros pecados al Calvario sobre sí mismo. Ahora, no es lo que yo puedo hacer. No es si yo soy bueno o no. Es si él era bueno. Yo nunca puedo ser lo suficiente bueno como para lograrlo. Usted no puede ser lo suficiente bueno como para lograrlo. Si usted alguna vez lo logra, usted se parará en los méritos de Jesucristo. Yo les digo eso ahorita, porque no hay nada más que usted pueda hacer. Pero Dios transfirió todo nuestro pecado sobre él y él murió. Y porque él murió como un pecador, la Biblia dice que su alma fue al infierno. Correcto. Y mientras él estaba allí, él predicó a esos que estaban encarcelados que no se arrepintieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Pero no fue posible que él permitiera que su cuerpo hubiera corrupción ni dejara su alma en el Seol. Y al tercer día, él resucitó para nuestra justificación mostrándonos que mientras confesemos nuestra fe en él y hemos nacido de nuevo del Espíritu, que tan seguro como él resucitó del sepulcro, nosotros también resucitaremos en su segunda venida. Oh, qué esperanza tan perfecta. Oh, cuando uno ve las religiones del mundo y sus supersticiones y luego ve que nuestra salvación y esperanza sólida está basada sobre un principio fundamental que todos los demonios del infierno no lo pueden derrumbar. ustedes las pueden ver. Son hermosas. La religión de Buda es una religión hermosa. La religión hindú es una religión hermosa. Pero, hermano, ellas están tan sin vida como pueden estar. ¿En dónde está la vida? La vida está en la sangre. La sangre es la vida. Y ese es el único hombre que pudo sangrar la clase correcta de sangre porque él era la propia sangre de Dios. Y él sangró la sangre que los redimió a ustedes y a mí. Y así es que nuestra salvación está en Cristo Jesús en lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. No importa cuán vil hayamos llegado a ser, cuán inmoral hayamos llegado a ser, cuánto nos hayamos contaminado cuando miramos al Calvario con un corazón verdadero y confesamos nuestros pecados allí en el Calvario, eso lo concluye. Eso es correcto. En cuanto sale su confesión de los labios de usted, Dios está obligado a contestarle. Correcto. Oh, cuando yo pienso eso. Oh, con razón Pablo dijo. Yo estuve allí en el recinto el otro día en donde le cortaron su cabeza y le arrojaron en la alcantarilla. Yo pensé justo antes Él dijo, ¿dónde está oh muerte tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ven, eso sencillamente se ancla. Oh, eso es de lo que a mí me gusta hablar. Escuchen, algunos de los jóvenes, usted puede estar joven y eso puede ser perecedero y usted realmente no lo nota, pero espere un tiempecito cuando esté en el hospital y el doctor le diga a usted que tiene dos días para vivir o dos horas. Espere un tiempecito cuando su corazón empiece a omitir un latido y usted lo sienta en el pulso de su muñeca o hermano. Usted lo estará buscando con todo entonces. ¿Qué va a significar toda la vida entonces? Se terminó. Espere cuando el cabello en su cabeza se empiece a volver cano y usted comprenda que se está enfrentando a una eternidad sin fin allá y esa alma que ahora vive dentro de usted se está desprendiendo como cuando un diente es extraído, sacado de usted así para entrar en alguna parte que no sabe a dónde usted va. Más le vale que usted lo piense ahorita y lo concluya ahorita porque usted pudiera ser desprendido de esa manera sin aún tener una oportunidad para arrepentirse. Así que enmiendese ahorita. No hay una excusa para la gente americana. Esos paganos de Sudáfrica y de la India muy allá se levantarán en el juicio y condenarán esta generación porque nosotros tenemos luz y el evangelio e iglesias y bendiciones y todo aquí y rehusamos aceptarlo. Allí es en donde está el problema, amigo. Ahora, yo digo eso precipitadamente porque es para su bien. ¿Ven? Porque usted debe hacer eso. Ahora, la ley teniendo una sombra Oh, cuando yo pienso eso. La ley teniendo una sombra de los bienes venideros. Miren lo que ofreció la ley. Abran al capítulo siguiente, el capítulo 11 de Hebreos, miren lo que hizo Daniel bajo la ley. Miren lo que hizo Enoch bajo la ley. Miren lo que hizo Moisés bajo la ley. Entonces, si él estaba viviendo únicamente las sombras de la expiación, ¿qué debería hacer la iglesia cristiana hoy día con la realidad de la resurrección del Señor Jesucristo? ¿En dónde estamos parados esta noche, amigos? Déjenme decirles, eso debería hacer que todo cristiano se ciña la armadura. Allí, ella dice, vestidos de toda la armadura de Dios y estén seguros de traer la coraza y el yelmo y el escudo y todas esas cosas, Pablo lo compara a un soldado que va a la batalla y cuando vengan las acechanzas del enemigo, alcen su escudo y vayan a enfrentarlo. Ahora, si la ley pudo producir eso, ¿qué debería producir la realidad de la sangre de Jesucristo? Cuando una letra muerta hace eso, ¿qué debería producir la fuerza y el poder y el espíritu de la resurrección del Señor Jesucristo? Ahora, nosotros deberíamos venir a la iglesia con mucha reverencia. Deberíamos entrar a la iglesia como verdaderos santos de Dios, entrar y tomar nuestra posición y mantener nuestras mentes en Cristo. Deberíamos desechar todo lo del mundo así. Y si ustedes realmente han nacido de nuevo, esto pudiera cortar ahora un poquito, pero ustedes saben que esta es la casa de corrección. Si ustedes realmente han nacido del Espíritu de Dios, ahí es en donde su corazón está de todas maneras. Eso es lo que sus pensamientos están anclados allí. Ven, si ustedes alguna vez Jesús dijo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. El que oye mi palabra y cree. Ahora, si ustedes están creyendo correctamente, si ustedes solo lo confiesan con sus labios, no les hará mucho bien, pero de su corazón, si ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios, ustedes no pueden vivir la misma vida que una vez vivieron. Ustedes no pueden, si alguna vez captan una verdadera visión del Calvario. Ahora, si ustedes solo lo toman de una manera descuidada, ustedes solo, ustedes solo se están engañando ustedes mismos, pero cuando ustedes realmente captan una visión de lo que era Jesús, oh, hermanos, cómo me gustaría predicar la Deidad, la Deidad Suprema de Jesucristo. Si ustedes pudieran alguna vez comprender quién era Él y lo que Él hizo por ustedes, hombres y mujeres, sus corazones se esgarrarían dentro de ustedes y estarían dispuestos a tirar la basura del mundo para vivir para Él. ¡Oh, cuán maravilloso! ¡Y qué persona era Él! Si ustedes comprendieran la condescendencia de Dios mismo, Él mismo desenvolviéndose, descendiendo hasta que Él pudiera entrar en su corazón cuando Dios el Padre en una forma de una nube grande se posó sobre los hijos de Israel y cuando Él se sentó en el monte esa mañana para escribir la ley, bueno, aun si un animal tocaba el monte, Él debía ser azaeteado. Únicamente por medio de la santificación llevó Él a Moisés arriba puso a Aarón muy abajo al pie del monte para vigilar y guardar para que nada y cuando esa columna de fuego se asentó en ese monte los relámpagos resplandeciendo y los truenos rugiendo la oscuridad se asentó cuando Jehová Dios el Creador de toda la eternidad se asentó arriba de un monte que Él mismo creó la espesura de las nubes los relámpagos resplandeciendo el sacudimiento de la tierra al grado que los israelitas parados allá en el campamento con un sacrificio sangrante alrededor de ellos dijeron que Moisés hable y no Dios no sea que muramos piensen en eso ese mismo gran ser todopoderoso se humilló él mismo y él mismo se desenvolvió y entró en un cuerpo de carne que todo hombre podía tocar con sus manos lo estaba haciendo él abriéndose paso tratando de entrar en el hombre entonces después que él fue y ofreció su propia sangre cuando ninguna otra sangre lo podía lograr con razón él era el premio sin precio del cielo con razón él era el rey de todos los reyes cuando él él mismo se desenvolvió y descendió y él mismo se sometió en las manos de hombres pecaminosos para ser golpeado y escupido y molido y colgado en la cruz para morir cuando él estaba colgado allí alguien dijo bueno él dijo acaso piensas que no puedo ahora orar a mi padre y que él no me daría más de doce legiones de ángeles pero mi reino no es de este mundo y ahí esas multitudes dijeron fuera con este fuera con este porque él no se volteó y dijo fuera con ustedes aquí está la razón que él no podía amigos miren esto esos eran sus propios hijos el pensar que los hijos de un hombre estén clamando por la sangre de su padre si mis hijos estuvieran enfurecidos por mi sangre no hubiera nada más que yo pudiera decir más que llévenme si él hubiera rehusado a hacerlo él hubiera perdido a sus hijos su mismísima creación sus seres humanos y ellos eran los que estaban pidiendo por su sangre ¿se pudieran ustedes imaginar a los hijos pidiendo la sangre de su padre? esa es la razón que él no podía decir no si él hubiera dicho no ellos se hubieran perdido yo moriría gratuitamente por mis hijos y cualquier otro padre lo haría miren lo que él era sus propios hijos pidiendo por su sangre y la justicia de la ley requería sangre y la sangre de ovejas no lo podía lograr la sangre de machos cabríos no lo podía lograr la sangre del ganado no lo podía lograr sino la sangre de Dios mismo lo tenía que lograr y Dios hizo carne y vivió aquí en la tierra esa gran persona tronando arriba del monte Sinaí estuvo aquí en carne en ese entonces entonces él abrió el camino para que él pudiera venir y vivir en su corazón y ahora ese mismo espíritu que tronó desde el monte Sinaí está viviendo en el corazón humano que maravilloso que cosa eso eso debería hacer saltar a todo corazón al pensar de ello ahora pasando rápidamente Pablo sigue adelante en el versículo 5 y 6 aquí estamos tratando de llegar al 19 para que nos podamos apurar esta noche el 5 y el 6 y en los que siguen él estaba hablando de como la ley era la sombra como en el antiguo testamento nosotros pasamos por eso el otro día o fue hace unos cuantos meses en la escuela dominical el hombre estaba bajo un pecado digamos que él cometió adulterio o que robó o quebrantó el día de reposo o algún otro mandamiento entonces él tenía que conseguir un cordero y él tenía que llevar ese cordero a los ancianos y ellos tenían que examinar ese cordero el cordero tenía que ser sin mancha tenía que ser sin defecto en él miren la significancia aquí el cordero tenía que ser sin mancha para una persona manchada amén yo espero que ustedes lo vean hermanos yo recuerdo una pequeña historia yo no sé si se las he contado a ustedes o no solo es una pequeña historia de ficción que bajo la ley si la yegua tenía un potrillo y él era un mulo ustedes saben y tenía sus orejas caídas y sus rodillas golpeaban y oh era visco un mulo que se miraba horrible bueno ese mulo si él se pudiera haber mirado a él mismo hubiera dicho que cosa cuando venga el dueño aquí él me matará porque yo él no me alimentará yo no soy digno de vivir mírame que cosa tan horrible soy pero si la madre le pudiera responder al mulito ella le diría espera un momento cariño tú si puedes vivir porque tú eres mi primogénito y tú tienes una primogenitura ahora cuando venga el dueño y te mire en tu condición él tiene que regresar y conseguir un cordero sin mancha en él y matarlo para que ese mulo deforme y horrible pueda vivir ven ustedes el sacerdote nunca vio al mulo él vio al cordero no era si el muro era perfecto tenía que ser un cordero perfecto yo espero que ustedes lo vean no es si ustedes son lo suficiente buenos como para ser un cristiano no es si él era lo suficiente bueno si Dios lo aceptó a él y su sangre hace una expiación Dios no lo vea a usted él vea al cordero oh hermanos entonces ese mulito podía parar su cor en el aire y relinchar y brincar y correr por todo el campo disfrutar un buen momento él va a vivir pero uno perfecto tenía que morir por el imperfecto ese era yo William Branham nada bueno ni digno de vivir digno de ir al infierno nacido en una familia pecaminosa criado como un pecador nada bueno en lo absoluto ni una buena cosa tocante a mí correcto pero un día yo lo acepté aleluya cuando Dios miró a Cristo y Cristo tomó mi lugar entonces Dios no me vea a mí él vea al perfecto entonces mientras yo esté aquí en él entonces yo soy perfeccionado no en mí mismo sino en él no en mi perfección yo no tengo ninguna ustedes no tienen ninguna pero es su perfección por lo tanto Jesús no cometió un error cuando él dijo sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto y como puede un ser humano ser perfecto él puede ser perfecto por su fe perfecta descansando en él diciendo él pagó el precio por mí Jesús todo pagó todo lo que a él yo debo el pecado había dejado una mancha carmesí él la lavó dejando la blanca como la nieve hermanos eso nos hace a todos nosotros metodistas que gritemos no nos hace cuando ustedes piensan de eso ustedes yo creo en eso yo creo en una experiencia chapada a la antigua de gritar si señor si los niños reciben la clase correcta de vitaminas ellos siempre se sienten bien ustedes saben ustedes saben lo que quiero decir necesitamos algunas vitaminas espirituales en las iglesias hoy día no creen ustedes así